No podemos irnos muy lejos, que tengo que volver pronto a casa. ¿Pero no vas a cenar conmigo? No puedo. Es que tengo que hacer la cena y ordeñar las vacas. Ya, pero mira con tu hermana, ¿no? ¿Sos dos? Pero ella tiene que estudiar. Está de exámenes. Cuando hablas de ella, parece su madre. No, mi madre no entendía de estudios. Solo de trabajar. ¿De qué murió? De hacerle caso a mi padre. Le dio un trombo en el pulmón. No dio tiempo en la que la viera el médico. Lo siento. ¿Por qué te enfadas cuando hablas de ella? No sé, no sé por qué me enfado. Pero pienso en ella, a veces la veo adelante. Y la ofetearía, la gritaría. Es horrible, ¿no? Porque os dejó tirados. ¿Tú crees que te abandonó? Pero es que los muertos no saben que van a morirse. Ellos se van... Y hay que perdonarlos por habernos dejado. No se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. Tienes que... No se puede hacer otra cosa. Por eso noplausos. Y hay que hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa.